No le quites el uso, no, 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 oye, vamos a intentarlo y la serie está apretando, Iñaki murió dentro del área, chuta Iñaki, bacalao, 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 bacalao. Bacalao, 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 bacalao. De yaki, pantera, Willián. Vaya remate. Y en el plato fuerte de la jornada. El bacalao está servido, lo cuenta, lo narra, lo describe Raúl Jiménez Hay que seguir creyendo el balón suelto dentro del área Otro latigazo de la Pantera por toda la escuadra para limpiar las arañas En ese ángulo diestro para hacer el 1-2, el décimo cuarto de la temporada de Iñaki El duodécimo en liga y lo más importante para él, el bacalao número 100 Se vuelve centenario Iñaki Williams, entra en ese selecto club de los 20 Con Zarra, con Bata, con Gorostiza, con Dani, con Iraragorri, con Panizo, con Aduriz, con Arieta primero Con Piru Gainza, con Arteche, con Víctor Unamuno, con Urzaiz, con Fidel Uriarte, con Sarabia Con Carlos Ruiz, con Llorente, con Guerrero y con Echebe Ahora también en ese selecto grupo de los 100, bacalao, entra Iñaki Williams Marca la Pantera, Atlético 1, Sasuna 2, oye cómo va en Radio Popular Bacalao de coraje, bacalao de curago, creando software desde Euskadi para la industria de todo el mundo